Los mejores sueños, tapas y regalos están en el Ostar Bar y Tienda El Torito. Ven y disfrútalos. Estamos en Calle Italia y Constitución Número 1, en el Centro de Rota. Mi prima siempre me dice, Anitta, cariño, ya sabes lo que dicen, cásate con un arqueólogo. Que cuanto más madurita, más encantadora te encontrarás. A lo que yo le respondo, ¿y por qué no te casas tú? A ver si así de una vez te quitan el polvo del camino, prima. Pues bien, aunque esta agrupación no tiene nada que ver con mi prima, ella sabe mucho de polvos y de arqueología. Ya que el pasado año, entre pitos y coplas de carnaval, salieron vencedores de la inminente caída del Imperio Rumano. Querido fan, comienza el verdadero carnaval, gente derrota. Los niños son límidos, pero concretos. Y aunque reservados, guardan un puro secreto entre sus coplas y portátiles. Con todos ustedes, unos niños buenos. Y aunque no son tan niños, ni tan buenos, la chirigota ilegal derrota. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Aquí el chavo. Encantado con tu presencia. Con la vuestra. Esperando que tú llegaras. Aquí nos ha cogido ensayando. Ya hemos tres horas aquí esperando. Por mi culpa, por mi culpa. Bien, como veréis, en la misión de este año, por mi parte, queda concluida. Y nada más, nada menos, lo hago por la chirigota ilegal callejera derrota. Así que, bueno, me tenéis que ayudar un poquito, ¿vale? Ya, lo que tuviera. Hombre, menos mal que me habéis dicho que sí. Porque si no, aquí hoy se puede caer más de un imperio, ¿vale? Bien, comenzamos con las preguntas. Vale. De cobayas humanas a cantantes rumanos. ¿Cómo acogió el público este tipo, Paco? Desde el año pasado. Muy bien, nosotros lo pasamos como todos los años. Cantando donde se puede cantar y... Bien, a la gente le gustó. O por lo menos eso es lo que nos comentaban. Nosotros lo pasamos muy bien, la verdad. A repetirlo este año. Joaquín, ¿nombre y tipo para este año? Este año somos los cabezas. Vamos de querubines. El querubines malito. El año pasado damos un poquito de susto vernos allí con las barbas y los dientes de oro. Este año hemos cambiado la idea del tipo. Un poco. A ver si tenemos el mismo resultado, por lo menos. Que a la gente le guste como suenan. Gustavo, ¿cómo pretendéis este año? Bueno, pues sorprender al público para este próximo carnaval 2014 con Vuestra Chiricotá. Bueno, pues tenemos montado un pedazo de espectáculo que ya lo veis por las calles. Luces, luces. Tenemos un montón de luces. Llevan muchos tiestos extra. Por todos lados, 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 por todos lados. Mucha afinación. Ya verá, ya verá. Por ahí nadie viene de Italia. Como siempre, porque la verdad es que siempre... Siempre hay mucha espectáculo con Vuestra Chiricotá y lo sabéis. Bien, Chiricotá callejera ilegal de Rota. Lleva nombre y apellido. A través de vosotros, digamos, las agrupaciones de Rota han decidido más o menos llamarse Chiricotá ilegal. Aunque algunas vayan por lo legal, pero después cuando estén en la calle son Chiricotá ilegal. ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Bueno, se los apadrinados o los responsables de algo, yo creo que tampoco ni nosotros mismos pensamos que es así. Hace ya 18 años, porque nosotros ya dijimos cuántos años llevamos, ya 18 años, parece mentira. Entonces, nosotros vivimos el carnaval en Cádiz, conocimos la calle, intentamos hacer algo parecido porque era lo que entendíamos por carnaval. No nos buscamos gente que nos hiciera música ni que nos hiciera letras, sino que el grupo de amigos que en aquel momento empezamos, pues nos tiramos a la aventura. Y con nuestras virtudes, nuestros defectos, hemos intentado seguir la línea que nosotros pensamos, que es la que es el carnaval para nosotros. Aunque carnaval hay, yo creo que cada uno tiene su idea de carnaval. Hay quien no le gusta porque a lo mejor quiere un grupo más afinado, hay quien le gusta porque es la libertad que te da la calle, temas de repertorio, para cercanía. El que no le guste, pues se va y el que te está escuchando, pues ciertamente está allí porque te quiere escuchar y eso lo valoramos mucho. Todo el tema de tablao, concurso, en nuestros 18 años nos ha pasado de todo y de todo hemos intentado ir aprendiendo. Hay quien te critica un año por una cosa, otro año por otra, pero bueno, la cosa es pasarlo bien e intentar hacer carnaval, con letrillas que digan algo y que quede ahí, que cuando lo escuchas al cabo del tiempo, por lo menos tú dices, pues mira, hicimos algo que estaba bien, dentro de lo que pensamos que es el carnaval. Hombre, letras que como cada año dicen mucho y lo sabemos, vamos, y lo sabemos, ¿vale? Bueno, una última pregunta y bueno, un consejo para el próximo carnaval 2014, para el aficionado, para el público, sobre todo con lo que está cayendo, ¿no? Que necesitamos una risoterapia, ¿no? Como se llama así, ¿no Paco? ¿O Joaquín? Sí, esa es la idea, ¿no? Si la gente lo que quiere es reírse, el carnaval está hecho para eso, que la gente salga, que disfrute, se olvide de su historia, que no cuesta un duro, que se haya en la calle gratis de momento, de momento porque con la que llueve cualquier día nos van hasta a cobrar. Entonces que aproveche, que la vida son dos días y que se lo damos gratis, en la calle, nos vemos. Hombre, también, si me permite, de hace unos dos o tres años para acá, la verdad que tenemos un poco de letra más comprometida, también por la situación que se está viviendo, y eso hace que la gente también sea cómplice, se identifica y también ve las cosas de cierta manera, no analiza, aunque está escuchando carnaval, pero con las últimas rumbitas de los últimos años y algunos cupleques que la gente dice, yo, es verdad, es que, o sea, le da el toque, que parece que simplemente risa, pero también lo difícil es hacer risa con la crítica, ¿no? Y bueno, la verdad que este año intentamos también con dos rumbitas y a ver si le gusta a la gente. Muy bien, eso es muy importante porque siempre muchas veces, hombre, nos identificamos con muchas letras que se escuchan, ¿no? Y eso es lo importante y bueno, y disfrutar. Bueno, pues, os deseo a estas Chirigotas, feliz carnaval 2014, muchísimas gracias y bueno, con nombre y apellido, Chirigota Callejera, ilegal derrota. Se nos presenta un cambio en la monarquía, porque ya don Juan Carlos es que no podía. El príncipe feliz te está como loco y no quiere despistarse por si se lo dan a otro. Estas dos días siendo cursos de protocolo, en inglés ya tiene el B1 y alemán va a aprenderlo solo. Lo que le queda hace aprender, quiere hacerlo con arte, quiere como el padre caer bien por todas partes. Yo soy una criatura celestial y soy experto en el sexo oral. Ahora con el escudo antimisiles, los norteamericanos vendrán a miles. Han pensado en el loco con mucho acierto, le dirán huelco en tu rota y se irán todos pa'l puerto. Nuestra alcaldesa se lo está tomando más pecho, más no ser como la botella con el ridículo que ha hecho. Seguro que con el inglés no va a tener problema, porque ya aprendió en el nama, el guan y en el crema. Yo soy una criatura celestial y soy experto en el sexo oral. Pues como habrán visto hoy, mi prima tiene razón. La belleza de la juventud solo dura un instante y es la misma para todas. Aunque también existe otra belleza, que es innata y perenne, que solamente la tenemos una poca. Y para el resto de prima, buscarse un arqueólogo. Pues bien, señoras y señores, nos vemos en el próximo reportaje de Carnaval, gente derrota. Especial Cádiz y final Carpa. Los mejores sueños, tapas y regalos están en el Ostar Bar y Tienda El Torito. Ven y disfrútalos. Estamos en Calle Italia y Constitución Número 1, en el Centro de Rota.